Seguimos con más información, Gina Gil. Y mire, que tiene que ver precisamente con estas lluvias, pero sobre todo ponerle una lupa ahí en nuestra póliza. Le vamos a platicar por qué. Hay algunos seguros que no cubren los daños o desperfectos que se provoquen por las lluvias. Es decir, si se cae un árbol encima de tu vehículo, muchos seguros no lo cubren. No te lo cubren. O inundado. Imagínate, inundado y demás. Hay que ver cuál es el tipo de póliza. Veamos esto. La lluvia del pasado viernes dejó como saldo más de 10 árboles caídos en distintos puntos de la ciudad. En donde hubo mayores daños fue en el que cayó sobre dos vehículos en la avenida López Mateos, en Guadalajara. Los daños fueron cuantiosos. Pero la aseguradora de los vehículos suelen dar cobertura a estas afectaciones. La mayoría de los conductores prefieren pensar en que sí les darán cobertura. Bueno, ¿ha sabido de alguien que le pase esto, que cae un árbol y si cubren los seguros? No, no. Bueno, ¿tú esperas que sí te llegue a cubrir? Pues esperemos que sí, por eso lo pagamos. El primer paso para saber si su seguro dará cobertura, hay que revisar las condiciones que establece la póliza para cobertura de siniestros. Si en la de daños materiales aparece cobertura, solo habrá que pagar el deducible. Pero si aparece como amparada, el proceso es distinto. Al contratar la cobertura de daños materiales, el seguro te cubre la caída de árboles. En caso de la contratación de la cobertura de daños materiales y que aparezca como amparada dentro de la carátula de la póliza, se amparan los daños materiales que sufra el vehículo asegurado y que se generen la consecuencia del riesgo de caída de árboles o sus ramas. En la Procuraduría Federal del Consumidor, informaron que cada aseguradora establece sus restricciones y al momento de contratar alguna, es importante verificar el tipo de cobertura. Aún así, se atienden denuncias relacionadas con este tema. Armando Parra, Fuerza Informativa Azteca.